Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre las neoplasias de los genitales masculinos. O sea que eso, la mayoría terminan en cáncer de testículos y o el pene. Que está en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades, tratarlas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web, www.homeopatiaquipal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las más llamadas incurables, en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil el 2-88-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre las neoplasias de los genitales masculinos, que es un tipo de tumor maligno que afecta al pene, ya que, digamos, se forman células malignas en los tejidos. Los pacientes con mayor riesgo son los que no están circundados, o sea, los personajes que en su vida no le han hecho la circuncisión, son más propensos. Ya que aparece más que todo en el glande y el plebucio este tipo de cáncer. Hay unos signos y síntomas que deben de tomarse en cuenta. El paciente se queja de dolor en el pene, cansancio, dolor abdominal, pérdida de peso, dolor de los huesos, gánglios inflamados, especialmente gánglios linfáticos inguinales, sangrado del pene, papiloma virus, valanitis, las zonas inflamadas y erupciones de color rojo, protuberancias con costras, engrosamientos, papiloma virus, sangre en la orina y heridas en las partes síntomas o secreción. Para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los principales medicamentos homeopáticos o los más utilizados en las neoplasias de genitales masculinos, o sea cáncer de pene o testículo, son carcinocinum, clamidium, hidrastis canadensis, próstata en organoterapia, rofaloro junceus, testículo y tuja occidentalis. Y hay unas fórmulas que están en mi libro y que las puede adquirir en la farmacia homeopática que el pal de Cali o de Guayaquil, por ejemplo, que puede ser complementaria en estos, todos estos podrían ser complementarios de acuerdo a los síntomas de su paciente. Digamos cáncer de próstata, es una fórmula cáncer de próstata, también se llama fórmula cáncer de testículos. El escosul, que es la toxina del escorpión azul para cáncer es novedoso. El carbo animalis plus, o sea, que en el mismo frasco va la cesta, novena y dos sesentes y más, el bultururis, también plus, la tumorosa en pintura madre, los 21 antimiasmáticos que tratan todas las enfermedades crónicas que sostenga cualquier paciente en cualquier parte. Y el STMH liberador de células madre adultas que ayuda a renovar todas las células destruidas, todo lo que será dañado en el cuerpo. Es algo novedoso para la recuperación de la destrucción celular. Y hay unas causas de las neoplasias de los genitales masculinos, repito, cáncer de testículos o de vene, que son, por ejemplo, es mema con mal olor, se le presenta a muchísimos pacientes, verrugas genitales, papiloma virus, no tener buena higiene personal, o sea, que eso es muy importante, el consumir tabaco en exceso, tener muchos compañeros sexuales, y hay unas pruebas y exámenes que se deben de hacer, en primer lugar, pues, el examen físico por su médico, luego una biopsia del pene, un examen de orina, y un examen de infecciones por clamidia. Pero si tiene alguno de estos síntomas, o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas, o las más llamadas incurables, puede venir a su consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí nos informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros, me avisa de qué enfermedad le llamó la atención de las que hablamos en YouTube, y me apunta todos sus síntomas, o sea, me escribe todo lo que usted siente, y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante, para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, El Organón de Hahnemann, Los Policrestos, Los Semipolicrestos, El de Terapia Floral, El Bademencum de la Farmacopea Homeopática, El de Terapia Neural, El de Quiropraxia, El de la Importancia Linfática en la Salud, El de Auriculoterapia, El de Idiodiagnosis, El de Acupuntura China, El de Moringa, El Árbol Milagroso de la Eterna Juventud, El de Cómo Esacervar los Miasmas con Homeopatía, muy importante para todos los médicos homeopatas, y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon.com, luego pone Libros en Español, y después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición, para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en Español, y más de 50 idiomas, para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, en contra de los incendios y las hambrunas. Por favor, lea este proyecto, saque copia de las revistas, regáleselas a quien usted guste, y ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos, y hágale saber de este programa a todos sus amigos, a toda su familia. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. Hágale saber a todos, digamos, a todas las religiones, a todas las logias, ellos tienen el poder y la capacidad y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Por favor, hágale saber a los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos, de trabajo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincoles del mundo. Por favor, hágalos por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la capacidad humana. Buen día. Gracias.